...de daño, realmente. Es lo que te quiero decir, o sea... Ok. Seguramente esto... ¿Un niño? No, no me acuerdo yo... Capitán, al lado... ...cabrán, a la la arriba, a las lejos y deja. ...y el otro lado... ...cabrán, ¡no! ...cabrán, la la izquierda... ...cabrán... 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 Voy a bordear Porque los millares de mosquitos No, no me fío de los millares de mosquitos No, no me fío de los millares 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 Enca Benito Es que vienen los helicópteros Oh mierda Muere Muere Que monos intentan llegar a nosotros Vale ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, def muy buena Good bye Vale Agua sucia, sin embargo, sí que no me interesa cogerla ¿Por qué ese espacio que te quita? A ti mismo Oh Vale Vale Niño Niño Es para acá Ah, no, espérate Ahora sí Niño Vámonos ¿Por qué la batería va para abajo en vez de para arriba si te estoy cargando móvil? Manda huevos Ahora sí ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Pero! Pero... ¿Dónde está este mundo tan difícil? Siempre diré que tienen el nombre de perro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Pero! No, no no. ¡Bulo! Vuelas en la época del parque. ¡No, no! ¡Pero que el niño de las casas del sonido! ¡La idea! ¡Vamos a que tilesetra el otro de ellas! ¡Ez cuanto la rosa! ¡Ez cuanto a esos niños! ¡No! ¿Qué es eso? No hay nada más. El niño es el futuro. El niño es el futuro. El niño es el futuro. No hay razón para que este niño sea lo que sea. ¿Leave? El niño es el futuro. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Hey, Kimi! ¿Estás bien? ¿Esto es el infierno? ¿Esto es el cielo? ¿Esto es el infierno? Es muy triste, pero no hay nadie. Tú has vivido, pero aquí no es el cielo. Ah... Eso es, ¿no? No hay ningún demonio en el cielo. ¿Y tu nombre? ¿Chris? ¿Qué pasa? ¿Vale? No hay nada. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No hay nada. ¿Vale? ¿Ahora sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? Es un mundo que está en el mundo que está en el mundo del mundo. Si no vas a vivir en el mundo del mundo, tú también vas a hacer un acto con nosotros. ¿Lo entiendes? Niño 1, Niño 2, Niño 3, Niño 4 y Niño 5. ¡Pues este es Niño 2! El que se quedaba ahí sentado todo el rato, porque no podía andar. ¿Qué es eso? No hay... No hay... ¿Te acuerdas, no? Cuando supuestamente tienes que fusilar a niños en el 5. Y aparece esa escena súper épica, así... ¡Fuuuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya sé! ¡Suscríbete al canal! TNT TNT Dime que tengo la canción de TNT Dime que tengo la canción de TNT Solo quiero que suene esta canción ¿Cuánto tiempo dura? Dime que tengo la canción de TNT 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 Gracias. No puedo estar tan lejos, ¿sabes? O sea, no tengo mucho problema. Es ahí. Voy a encender antes esto. Bueno, pues no voy a encender antes eso. Voy a encender. Voy a encender antes. Si hay algo que hay que hacer, ¿sabes? ¿Puedo volver a recoger? Es para Chris. ¿Qué? No puedo volver a recoger. No puedo volver a recoger. Seguro. Lo he pedido. Y... No le digas a otros colegios. Mi... El primer día me dio un infarto Un bicho de estos No me acordaba que podían hacerse el muerto Claro, me encontré uno de estos Y me hizo Exacto, te lo perdiste por ir a por el lado No, 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 no Que puto asco es verdad, me acuerdo de vosotros No os preocupéis, tengo suficientes flechas para vosotros Son arañas, sí La primera vez que jugué Creo que nunca me dio un infarto tan fuerte Metí un chillido Porque encima La cosa es que te salen de repente Vale, o sea Tú si vas rápido Bajas hasta aquí abajo y de repente te aparecen todas Yo porque más o menos me lo olía Y me acordaba de De los bichos Por eso no he bajado rápido Para hacer un tremendo clipazo De mí De mí dándome un infarto Aún me sorprende que no te hayas Visto la La parte del infarto Para hacer clip Está como en el capítulo 1 o capítulo 2 O sea, tampoco ¿Por qué? O sea, en la primera media hora o en la segunda Porque te respeto A ver, estamos en Twitch O sea Lo puedes hacer si quieres Aún quedaba Aún quedaba O sea, en la primera media hora o en la segunda O sea, en la primera media hora o en la segunda O sea, en la segunda media hora o 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 en la 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 ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, perra! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, hijo de puta! No me gusta sudar de lo tenso que me he puesto en tan poco, tío ¡No me gusta! En teoría está aquí Bueno, en teoría no, esto es ahí En teoría es aquí arriba, ¿no? ¿Ya quiero ir a ir ahí? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, eso sí que no me lo esperaba. Los estoy entreteniendo. ¿Lag? 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 ¿Lag?